Repostería. Crujiente, suave, dulce, cremosa, refinada. Aquí no se le hace la boca agua con solo pensarlo. Menta y chocolate se ha convertido a lo largo de los años en uno de los referentes donde tradición y la nueva repostería gourmet se dan la mano en una empresa con más de tres generaciones de reposteros a sus espaldas. La principal de materias primas yo creo que dentro del mundo de la pastelería puede ser el chocolate, los azúcares y las natas. Yo creo que es la base principal y luego hay muchas incorporaciones que están viniendo que están muy bien como son frutas naturales y por ejemplo ya hay otras cosas como las semillas de chía, el trigo sarraceno, otros productos que te hacen dar un pequeño toque ya sea panes especiales, bizcochos o magdalenas y que antes por ejemplo no se trabajaban y ahora se ve que por ejemplo echando un poco de féculo de patata puedes dar una suavidad y una terneza a un producto que antes no se podía dar. Gastamos cuatro clases de mantequillas. Gastamos una que es una mantequilla seca que yo por ejemplo la gasto mucho para el tema de bombonería porque no te quita mucho sabor y te da un poco más de duración. Una mantequilla del 82% que es la mantequilla clásica para la pasta de té, luego está también la mantequilla clarificada que es una mantequilla que te hace dar una textura mucho más suave, mucho más blanda y luego está la mantequilla de croissant que es una mantequilla muy específica para hacer croissants que te da un toque más crujiente y te realza mucho el sabor. O sea todo depende del tipo de pastelería que quieras hacer y como en todos los oficios lo que te quieras complicar la vida. Productos estrella hay veces que te llama mucho la atención porque tenemos varios productos estrella. Por un lado tenemos unos productos más clásicos como puede ser una simple tarta de yema, un roscón de reyes, unos buñuelos, que eso hay mucha demanda y es una cosa que es intocable porque el tema de de roscones y tema de buñuelos es, o sea eso no se puede tocar. Puedes tú hacer tu nueva variedad de sabores, de texturas, pero esos son los productos que tienes que contar con ellos. Y luego por ejemplo hay otros productos nuevos como puede ser el tema de los macarrón que ya llevamos varios años haciéndoles y que en Valladolid si no me equivoco somos los únicos que les hacemos. Ahí sí que yo creo que tenemos una gran variedad y una buena calidad. Es una cosa que cada vez se demanda más para el tema de regalos, el tema de comuniones, de bodas y es yo creo que un plus que damos a nuestra pastelería. Trabajamos con todo, por ejemplo la base nuestra son las tiendas, nosotros esto es una empresa artesana que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno es una persona artesana que sobre todo lo que tenemos es un contacto muy directo con el público y yo lo que me interesa es tratar mis tiendas y mi clientela, o sea a mí me interesa que la señora que sale por la puerta se vaya encantada, para eso también influye mucho el tema de la gente que tengas trabajando en la tienda, yo por ejemplo la gente que tenemos aquí es muy profesional, normalmente suele estar mi mujer, que mi mujer mima la clientela, lo ha mamado porque desde que tenía ya cinco años lleva despachando barros de pan con su padre y tratando la clientela y bueno la verdad es que vale muchísimo para el público y también luego por las mañanas echa una mano al tema de producción entonces pues tocamos un poco todos los palillos y el tema de los restaurantes también llevamos bastante años con ellos, ahora está un poco de capa caída por el tema del coronavirus pero bueno son circunstancias que yo creo que remontarán y nosotros antes nos basábamos más en el tema de pastelería de restaurante y últimamente estamos usando más en el tema de tienda, el tema de restaurante se basa sobre todo en tema de comuniones y bodas, nosotros ha habido años que hemos dado 100 bodas y por ejemplo el año pasado se quedó no sé si fueron en 15 o 16 o sea pero bueno esperemos que vaya un poco remontando por el bien de todos los sectores. El tema de maquinaria nosotros sobre todo hay una cosa que es fundamental que es el tema sanitario entonces el tema sanitario tenemos dos máquinas que es una montadora de nata que aparte de que produce frío y aire a la vez con lo cual te da mucha más esponjosidad a la nata luego cuando acabamos de trabajar con la máquina limpiamos y tiene un aparato especial que le da si produce ozono con lo cual la desinfección es total y luego por otro lado tenemos el pasteurizador de cremas que como la por ejemplo los cremosos la crema pastelera lleva en yema aunque la yema la echemos ya pasteurizada para curarnos un poco pero luego ya también tiene unos parámetros que te indica cuando tiene un nivel de pasteurización e incluso tiene detrás si queremos una grabación del día la fecha y la hora a la que ha empezado por ejemplo cuando empieza la crema a lo mejor a 17 grados hasta que cuece y luego el tiempo que tarda en enfriar con lo cual tienes un control bastante óptimo de la pasteurización. es un poco complicado por dos razones por un lado porque claro tú tienes que tener la seguridad de que ofreces un producto que si una persona es alérgica a eso pues tiene que tener una seguridad absoluta porque hay gente que tiene una ligera tolerancia y otra gente que por ejemplo a nada que tome de ese producto se está intoxicando con lo cual tienes que dar para empezar a muchas vueltas a las recetas lo que es fundamental es la limpieza porque por ejemplo tú no puedes terminar de hacer unas mil hojas de hojaldre que echas almendra y seguido hacer un producto para un alérgico a los frutos secos entonces claro es el tema primero de buscar una buena receta segundo una higiene que es fundamental y el tercero hasta en el tema de transporte y en todo hay que mimarlo por ejemplo nosotros cuando va a un restaurante un producto alérgico va en una superbare aparte para que ni siquiera tenga un contacto con el resto de los postres bonitas de gente por ejemplo que ha confiado en ti por ejemplo yo tenía unas chicas en valladolí que eran amateur y se presentaron al campeonato del mundo y vieron cómo trabajábamos y estuvieron vendiendo tres años seguidos a que yo las diera un poco de formación para ellas presentarse y un año quedaron segundas mejores del mundo y eso por ejemplo es una anécdota para mí muy bonita tuvieron un detalle con nosotros y bueno el tema de que la gente te vea y te reconozca pues es un detalle que es muy bonito por supuesto la repostería de elaboración casera ha ido ganando peso y en los últimos años convive con la profesional donde con un poco de equipamiento se puede llegar bastante lejos hay dos factores que son fundamentales yo creo que el tema económico no es tanto porque hacerte un puesto en tu casa yo creo que no es caro y por ejemplo lo que hay que buscar es sencillez porque lo que no puede ser alguien querer empezar de cero a cien tú si quieres empezar algo puedes empezar con un bizcocho un buen bizcocho muy sencillito de hacer lo puedes empezar con un hojaldre hay hojaldres por ejemplo que venden que ya están congelados y simplemente con hacer una buena crema pastelera echar encima unas manzanas o unos melocotones o una fruta del tiempo te queda una tarta espectacular y sobre todo yo creo que lo que no tiene se tiene que complicar es con dos cosas la primera con elaboraciones muy largas y muy costosas y lo segundo pues eso cosas que sean de corto tiempo de hacer porque claro si tú te pones a hacer una tarta y te tiras tres horas en la cocina pues un día la haces pero al segundo pues seguro que vas a comprar la pastelería directamente ya está porque claro tú tienes tu domingo libre y si resulta que el domingo ocupas cuatro horas en hacer una tarta pues un día por ilusión con la niña a lo mejor lo haces pero como como costumbre pues no porque la gente ya sabes que hoy en día lo que más demanda es tiempo libre la más básica es falta de conocimiento es falta de conocimiento porque se te ponen a hacer una tarta o un bizcocho y te dicen mira que es que me he puesto a hacer esto y no me sale y cómo lo haces y a lo mejor te dice cómo lo haces y es que claro el tema de internet hace mucho bien y mucho mal no sé si me entiendes porque tú vas ves un vídeo y dices va esto está tirado yo esto lo veo me pongo a hacerlo y en diez minutos lo tengo hecho y a lo mejor no te das cuenta que hay cosas que no tocan o simplemente tú no te fijas y yo por ejemplo he visto vídeos que están muy bien en internet y que merece la pena hacer las cosas en casa pero he visto vídeos que yo por ejemplo cuando empecé a hacer el tema de celiacos en vayaoli me metí a ver muchos vídeos del tema de celiacos porque era una cosa que no había tocado mucho y desde ver a gente que está muy puesta muy preparada hasta ver a otra que por ejemplo se ponía a meter unos panes en un horno y tenía que poner la silla a calzar la puerta del horno porque no le cerraba pues hay cosas que dices bueno pues vale no por internet ya sabes que hay de todo yo un producto que diría que sería de los últimos que empezas en hacer es un hojaldre por ejemplo o sea comprar una mantequilla y ponerte hacer una hojaldre en casa lo que una locura para alguien que no esté suelto en ello porque por ejemplo la mantequilla tiene una una textura que a cierta temperatura la trabajas muy bien y atarte la temperatura sea muy baja o muy alta pues por ejemplo si es muy muy baja se te va a quedar la mantequilla como hecha grumos y no se va a extender bien y si es muy alta se te va a derretir y no va a sacar nada con lo cual lo primero que hay que tener es un local acondicionado a una cierta temperatura y una cierta práctica con un rodillo para hacerlo rápido y bien saber dar unos tiempos de reposo yo creo que es por ejemplo el de hacer hojaldre o croissant que es también una bollería hojaldrada yo creo que para empezar es algo que a la gente le diría que no empezase con ello porque si van a llevar más malos ratos que alegría respetar las temperaturas en pastelería si hay algo fundamental es respetar las temperaturas si no respetas la temperatura no sacas absolutamente nada o sea puedes tener los mejores ingredientes hacer la mejor elaboración como pero como no respetes temperaturas una empresa que no deja de actualizarse a través de nuevas técnicas productos y tecnologías pero con la mirada siempre puesta en sus inicios más tradicionales ante una clientela que por un lado sigue demandando estos clásicos y por otro no deja de querer más variedad cada día tremendo profundidad señores